El martes el gobierno logró aprobar una ley que crea un sistema para comprar periodos de contribuciones para jubilarse. Hay una serie de requisitos, no pueden ingresar todos, tienen que tener por ejemplo las mujeres 60 años cumplidos o que les falten 2 años para cumplirlo y los hombres lo mismo pero con 65. Vamos a hablar con Eugenio Semino que siempre tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo para hablar de estos temas para saber cuál es su opinión. Eugenio Sebastián Carbone y Mariana Peruso te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. El gusto es nuestro. Bueno, ¿qué te parece esta nueva ley? Mirá, no sorprende la necesidad de 700, 800 mil trabajadores que no tienen los 30 años de aportes hechos al sistema amerita un tipo de salida. Cuando hablo de 700, 800 mil es lo que ha señalado ANSES como el segmento de quienes están en esa situación. No es nueva esta medida, es más, es repetitiva en Argentina. La primera moratoria fue de 2005, se hizo operativa en el 2006 y en la sanción de esa ley, en los considerandos, se establecía que era una medida excepcionalísima por única vez en razón de lo que había generado la crisis del 2001. Bueno, en ese momento ingresaron 2 millones y medio de argentinas a argentinos al sistema, con una particularidad que era el pagar la deuda que tenían con el sistema en 60 costas, es decir, en 5 años, a partir del momento que empezaban a cobrar el beneficio. La discusión de aquel momento, y la señalo porque tiene mucho que ver con el presente, era quién financiaba, quién prefinanciaba a aquellos que entraban en el sistema. Es decir, porque no amortizaban lo que cobraban aún pagando la cuota. Esto iba a pasar 5 años después, supuestamente. En realidad, esa discusión estaba planteada. Por un lado, quienes poníamos o quienes planteamos, fui invitado como defensor al Congreso, quien la tenía que financiar el presupuesto nacional, el tesoro nacional, el Estado. El auto sector, que encabezaba casualmente el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que en ese momento era el responsable de ANSES, que la tenía que financiar el mismo sistema. Bueno, obviamente triunfó como suele pasar el oficialismo, y llevó a que se financiara desde el mismo sistema. Lo que implicó es que se fuera desfinanciando el sistema para el resto de los jubilados. Se fuera achatando lo que era la pirámide que ya venía en esos momentos, con el famoso caso Valado, venía con grandes problemas en términos precisamente de financiamiento. Muchos van a recordar que esta moratoria se llamó Jubilación de Amas de Casa, que en realidad era un eufemismo. Sí, sí, pero que tenía contemplada muchas amas de casa que habían estado negras y no tenían aportadas. Claro, claro. Pero en realidad podía ingresar cualquiera que tuviera la dificultad de no tener los aportes. Sí. Se fue extendiendo en el 2005 a través de los años en sucesivas pródugas. En el 2014 se sancionó una nueva moratoria que benefició fundamentalmente a las mujeres, que rigió hasta en diciembre del 2022. Bueno, aparece la necesidad de estos 700 o 800 mil argentinos en un ANSES que necesitan incorporarse al sistema. Sale la nueva moratoria. La diferencia con las anteriores es simplemente que quien compra la deuda lo hace en lugar de ser financiada en 5 años, es decir, 60 cuotas, el financiamiento es 120 cuotas, 10 años de amortización. Hay pequeñas diferencias en términos de aquellos que tienen una cantidad de años de aportes ya hechos al sistema respecto a quienes no los tienen o tienen muy pocos. Pero en definitiva lo que hemos corroborado a través de todos estos años y de esta historia que acabo de contar es que la gran masa de los que ingresan a la moratoria van al haber mínimo. Por eso hoy tenemos, ya antes de esta moratoria, 86% de jubilados pensionados que están en la mínima. Una mínima que nada tiene que ver con la historia laboral de aquellos que están en el sistema, y mucho menos con la cobertura de la canasta de necesidades básicas. Ahora, Eugenio, a ver si te sigo en esto. Claro, ponele que yo tengo 63 años y nunca aporté. Aporto 2 años hasta los 65 y después aporto 8 años más que me lo van a descontar de la jubilación. Exactamente. Que en el caso de hoy yo voy a percibir la mínima, es decir que me descontarían, según lo que leí, corregime, serían cuotas de 10.000 pesos. Sí, vas a recibir en el bolsillo lo que hoy sería entre una PUAN y una jubilación mínima. Es decir, la PUAN es el 80% de la mínima. Es decir que de los 73.000 pesos yo de esa parte me descontarían la cuota durante 8 años más. Claro. En realidad el haber no son 73.000 pesos, sino que el haber a partir del 1 de marzo son 58.500 pesos. Claro, 73 y con el bono. Con el bono que no es remunerativo. Por eso no se tiene en cuenta. Es decir, es una salida de emergencia como todas estas salidas que muestra que el sistema político argentino desde el 2001 hasta este momento nada ha hecho para resolver el problema estructural del sistema de seguridad social que es precisamente discutir el financiamiento. porque lo que está pasando es que tenemos una torta cada vez más chica y sentamos cada vez más comensales alrededor de la mesa. Por lo cual la porción se va empequeñeciendo ya hasta estos niveles. Hay cada vez menos trabajadores que aportan. Mirá, el financiamiento tiene dos vías. Nosotros tenemos un sistema llamado de reparto asistido. La mitad proviene del trabajo, aportes y contribuciones y ahí está lo que decís vos. 50% de los trabajadores no aportan porque no están formalizados. Y de la otra mitad que es lo que el Estado asiste a través de lo fiscal lo único que está ingresando es la parte que pone el IVA que es el más regresivo de los impuestos es el que más afecta a los más pobres que pone el 11% mensual. Y es aquí el gran problema. Es decir, es absolutamente insuficiente el haber jubilatorio para no irnos lejos pero en los últimos 5 años ha ido cayendo en relación con la inflación ha ido perdiendo poder adquisitivo desde diciembre del 2017 hasta el 2022 ese plano descendiente se ha precipitado en el 2022 vía la inflación en el 2022 más allá de la errónea expresión del presidente en las cámaras en la iniciación de la tarea legislativa han perdido aún los que han cobrado subsidios entre 20 y 30 puntos respecto al acumulado de inflación la cuenta clara es que desde enero desde el primero de enero del 2022 a febrero del 2023 el reajuste total por ley de movilidad fue el 72.5% los que no recibieron ningún bono son 1.300.000 jubilados perdieron 28 puntos y los que recibieron bonos es decir las mínimas o hasta dos mínimas perdieron entre 10 y 20 puntos me quedo con algo que decías hace un ratito es una ley de emergencia como han sido todas las otras y como muchas veces pasa en la Argentina no solo con los temas previsionales sino con otras leyes que supuestamente vienen por una cuestión de emergencia y que después no sé si me ocurre inmediatamente el impuesto al cheque que era algo que iba a estar un tiempito y que nunca más se fue ¿cuántas posibilidades hay de que no haya muchas más leyes de emergencia de este tipo y que digamos esa torta que vos decís sea cada vez más chica y que los comensales sean cada vez más? Mirá el debate de fondo nunca lo ha encargado el sistema político y los actores del sistema político siguen siendo los mismos lo que ha pasado en el mundo ya a partir de fines de los 80 cuando empieza a anotarse el envejecimiento de las pirámides poblacionales es la preocupación de cómo financiar y en cómo financiar aparecieron como una fuente importante primero que es inadmisible que haya la mitad del trabajo negro digo esto cada administración que va pasando lo dice ¿no? dice ahora tenemos el 37 ahora tenemos el 43 lo describen como si fueran colegas tuyos periodistas bueno se supone los políticos están para resolucionar ese tema bueno esto es un tema que hay que resolver sí o sí y la otra mitad que son impuestos ya se dejó en el mundo del financiamiento desde lo que son impuestos al consumo y mucho menos los regresivos financiamiento de los sistemas de seguridad social estables se hacen a través de la renta a fines de los 80 los países están mirados hoy los que encarrizan el índice en Melbourne de sustentabilidad en los sistemas son Finlandia y Noruega y el resto de los países del área pero Finlandia no tenía sistema de seguridad social hace 30 años cuando el nuestro estaba desarrollado pero acumularon renta petrolera y hoy lo financia fundamentalmente aparte del trabajo la renta petrolera otros países incluyeron la renta minera la renta financiera en Europa financia gran parte del sistema y a partir de los 2000 esto ya empezó a pasar también en Latinoamérica es decir países que tenían un bajo desarrollo de la seguridad social como desde Brasil a Bolivia bueno dieron un salto cualitativo importantísimo mientras nosotros no solo que no avanzamos sino que retrocedimos en esto entonces el gran debate está en cómo financiar el sistema a partir de rentas no de impuestos al consumo ahora ¿por qué no se hace ese debate? yo creo que porque muchos políticos temen quedarse sin campaña electoral en términos de financiamiento si hablan de eso ¿no? sí es un tema siempre incómodo yo te quería preguntar estaba mirando datos de 1980 en la Argentina la esperanza de vida era de 69 años y medio promedio 73 en las mujeres y 66 en los hombres y en 2020 eso pasó de 73 a 76 no perdón de 69 a 76 en promedio 80 las mujeres y 73 los hombres la gente vive mucho más tiempo que hace algunos años la edad jubilatoria sigue siendo la misma es un tema muy incómodo para la política vos sentís que en algún momento ese tema se va a tocar extender la la edad jubilatoria mira la edad jubilatoria es simplemente una variable de las que hay que incorporar en el debate pero no es lo que resuelve los problemas del sistema esto se debatió mucho en varios países en las fines de los 80 en los 90 sí porque vos fijate que nosotros hoy tenemos si el sistema político hablara de estas cosas estamos hablando vos y yo sí estamos en un bono demográfico nosotros hoy con nuestros 76 años somos el país que menos envejeció en los últimos 25 años en latinoamérica tuvimos una tasa de envejecimiento promedio de 5 años que es la tasa mundial mientras que los países de latinoamérica tuvieron una tasa que se llama latinoamericana que fue un envejecimiento entre 8 y 12 años por lo cual hoy tenemos la oportunidad desde la pirámide desde la demografía de aprovechar ese bono para que esa variable no nos afecte tanto como nos puede afectar dentro de 10 años que se vuelva a acelerar el envejecimiento ¿no es cierto? pero si nunca se trata nunca se resuelve yo te iba a decir es un tema porque es un tema súper importante que al que no se le da desde la política decís vos la importancia que necesita es el tema sustancial no mira hay otro tema que es actualísimo hoy se está haciendo el ajuste de la economía sobre los recursos de la seguridad social hoy lo que están pagando los acuerdos con organismos internacionales y demás son los jubilados pensionados y las personas con discapacidad te cuento en 20 segundos ¿por qué? porque esa pérdida que hemos hablado en términos de poder adquisitivo hoy tiene una fórmula que no se tiene cláusula de garantía por inflación por lo cual la inflación va actuando como cláusula automática de la pérdida que van surgiendo en año tras año sobre todo en el año 22 los jubilados y pensionados que ha generado un ahorro que lo blanqueaba muy sinceramente el viceministro de economía antes de viajar a Washington la semana pasada diciendo precisamente eso que el ahorro que estaba haciendo el Estado lo estaba haciendo a partir de la seguridad social ese ahorro se ve muy claro en lo que es la incidencia de la seguridad social del presupuesto respecto al PBI la seguridad social hasta el 20 20 20 21 te diría hasta el principio del 20 21 ocupaba 9 puntos del Producto Bruto Interno hoy apenas llega a 7 puntos y medio y ese ahorro es lo que no se le ha pagado a los jubilados pensionados es decir se paga con deterioro de calidad de vida con sufrimiento etc etc y incluía perdón a las personas con discapacidad que son un millón que reciben no contributivas ¿por qué? porque sobre ellos también se está dando el ajuste ya que ellos reciben un 70% del haber mínimo del jubilado hoy no llegan a 40.000 pesos Eugenio como siempre ha sido muy claro y muy amable por darnos un rato de tu tiempo te mandamos un abrazo grande les agradezco muchísimo lo mejor para ustedes y para todos los oyentes igualmente Eugenio Semina defensor de la tercera edad por la ley de moratoria previsional que el gobierno aprobó el martes y que busca incorporar el sistema a creo que 800.000 futuros jubilados en lo que decía si en Entre Ríos serían alrededor de 17.000 los que se sumarían con este nuevo régimen en caso de mujeres que ya cumplieron 60 en caso de hombres que ya cumplieron 65 o que les falte dos años para cumplirlo tienen que hacer aportes en cuotas que los deberán hacer bueno si son 5 años y de tu jubilación te los van descontando como que lo vas pagando de esa manera bueno el problema central en este tema lo decía recién Eugenio Semino la torta es cada vez más chica cada vez más gente come hay cada vez más gente que se jubila y cada vez menos gente que aporta y un gran problema que tiene el sistema es que mucha gente muchos empleados muchas veces prefiero estar en negro porque prefiero que entonces me pagues más esto a mí y que yo si tengo un plan no me lo sacan bueno es un problemón ese es un problemón porque eso es gente que no aporta digamos es irregularidad es un sistema que evidentemente en un montón de aspectos no funciona no funciona